Yo Si si Face to face ZV's ZMR's Tu golpea, yo pongo la otra mejilla Méteme en tu cuarto niña y dame zapatillas Que me vienen a buscar y no me pillan Me trillan con llamadas y miradas me acuchillan Paso de tus besos, de tus promesas De tus esposas, quiero rayas en la mesa Cuéntame otra cosa, la cago y la pago Fumando White Shark y pasando el mal trago Tengo una figura desatando la atadura Quítate la ropa ni que fuese una armadura Flipo con tu visera que he encontrado en la basura Cuidado con las tijeras que te clavo en la columna Juego a romper platos con cubertería de plata El salón está repleto, sube el humo a la otra planta Planto mi jugada y el partido está completo Si tienes 80 años ponle la canción al nieto Es que hago lo que quiero, me enchufo dos Ya no creo en nadie, como va a creer en Dios Tirando de hash, encontrando remedios Mi único remedio puta es decirte adiós Me fumo lo bueno, también el veneno Te gano el terreno, niña hoy va a ser que no Puro queroseno, tu garito sueno Yo me lo talo de pleno y el cubata me relleno Pastillas de tres gotas que llevamos a tu veto Te vas a poner las gotas, mañana toca recuento Te cuento esta salud de anfeta que mi infectar es un feto Y hazme caso te hace falta y te la tiro con efecto Ser perfecto, un defecto de tacto Lo he ido en una secta que te cobran en el acto Soy un gran experto en robar firmando pactos Enquita soñar despierto y siempre tirar a los saltos Gánate joder, ansia en el pecho ¿Por qué vuelvo a caer si mil veces me lo he dicho? Rúlate los chachos, ando todo borracho Luego como techo, pero no soy su capricho Están vendiendo aquí la puta moto Si me jodes te mato, si me quitas te quito Robaste el corazón, pero deja un pedacito Por si luego cato y me bajo al galito He sido creado en base a cúmulos de errores Me considero magnífico aunque ande con los peores Dame gasolina que voy a hacer los honores Llegaré a dar jaque mate al rey con solo dos peones Suerte pido cara, gano y lanzo la moneda No pensaba en salir y amanecí en la bodega Borracho de la azufre sin un pavo en la cartera Y un zamarro es muy extraño que no lo vuelque todo fuera Ay, 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 ay ¡Gracias por ver!